Es desayuno tecno como todos los jueves. Hoy tenemos un tema que realmente da para mucho. Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Este conflicto bélico Rusia y Ucrania, el rol que está teniendo la tecnología que es impresionante, ya sea en los ciberataques, en las redes sociales, en cómo se vive una guerra totalmente diferente. Sin duda, sin duda. Este hecho ha marcado muchos cambios y muchas cosas que son inéditas. Y la tecnología, sin duda, está en este momento en un lugar central del conflicto. No es solamente un aspecto o una cuestión accesoria, sino que está en el centro del conflicto. Y bueno, de alguna manera lo que vamos a hacer hoy es hacer un primer repaso de cosas que han sucedido, de cosas que está bueno mencionar, tener como un poco de noción, porque algunas de esas cosas nos afectan a todos. Más allá de que estemos lejos del conflicto, que esto lo miremos obviamente a miles de kilómetros de distancia, no llega de muchas maneras, entonces está bueno comentarlo y repasarlo. Ahora, más allá de este punteo que vamos ahora a estar repasando, es impresionante la cantidad de información que llega, el contenido además, en muchos casos durísimo de información, el saber, bueno, esto sí, esto no, que es real, que no. Hay que tener como mucho cuidado también en eso. Sí, es muy difícil y es un gran desafío que tiene, como decía, no solamente quienes están involucrados en los procesos de verificación de información y en la manera en que esa información se puede de alguna manera difundir, sino también cada uno de nosotros en desarrollar nuevos criterios, nuevas herramientas que nos permitan sentirnos realmente informados sobre este tema. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de lo macro, porque esta guerra, además de todo lo que estamos observando, es una guerra tecnológica, sin duda. Y en los días previos a la invasión de Rusia y Ucrania, ya había comenzado muy fuertemente un ataque informático de parte de Rusia y Ucrania. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Bueno, hay varias maneras de atacar, voy a comentarles las más genéricas o los ataques más conocidos. Principalmente lo que se busca cuando se ataca de forma cibernética, informática, ya sea a gobiernos, organizaciones, a medios de comunicación, bueno, a todo un ecosistema que está online, se busca por un lado dañar, dañar desde el punto de vista de que se pierda información, de que se pierdan datos, de que se pierda acceso a la información. Obviamente lo que se busca es cortar los circuitos por los cuales circulan, por ejemplo, comunicados oficiales, informaciones oficiales, todo lo que puede ser una red de comunicación interna, intragubernal, o sea... ¿Eso a nivel gubernamental o también para la ciudadanía? Y bueno, la ciudadanía de alguna manera está afectada por esto, ¿no? O sea, si bien los ataques en la mayor medida están enfocados en organizaciones, en empresas, en instituciones, la gente, bueno, por supuesto, en su vínculo, en su relacionamiento tradicional se ve afectada. Antes de que estalle el conflicto, lo que sucedía era que muchas veces la gente no podía hacer trámites, no podía, este... Imagínense como que la web de Uruguay, de los trámites de Uruguay, esté colapsada. O sea, no solamente es lo que tiene que ver, obviamente, con el núcleo duro de la guerra y del conflicto, sino después también en la cotidianidad. Decía, ¿qué tipo de ataques? Bueno, hay ataques que son por denegación de acceso, esos son los más comunes, que lo que hacen es saturar los servidores de forma tal que vos no puedas accederlas. O sea, las webs se caen. Después hay otros que son más complejos y son más complicados y que tienen que ver con la instalación de malware en servidores, que lo que justamente puede eso determinar es no solamente poder bloquear el acceso o borrar un montón de información que esté en esos sitios web gubernamentales, sino también pedir recompensas, lo que se conoce como el ransomware. O sea, que hay como una serie de tácticas mixtas que están vinculadas a esto. Ahora, ¿por qué es interesante hablar de ciberguerra o hablar de toda esta situación? Bueno, porque si bien, obviamente, Ucrania pidió ayuda internacional y ha respondido también atacando a Rusia, este es un conflicto que no tiene fronteras. Y sin duda, Estados Unidos también está vinculado y la Unión Europea está vinculada y ha habido ataques cruzados también hacia objetivos por fuera de lo que es el conflicto concreto entre Rusia y Ucrania. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esta escalada? ¿Hasta dónde puede llegar este ataque cruzado que puede determinar para todos nosotros consecuencias muy severas en cuanto al funcionamiento realmente de Internet, de la web, como la conocemos, y que sin duda también determina un punto muy importante a la hora de pensar en la seguridad de los países. O sea, cuando Estados Unidos habla de estos temas, habla de seguridad nacional. O sea, lo pone en ese nivel, con lo cual, sin duda, que este capítulo de la ciberguerra, si bien está muy centrado en lo que estábamos comentando del conflicto entre Rusia y Ucrania, va a tener, sin duda, y tiene derivaciones mucho más globales. ¿Qué pasa con el rol que toman las grandes potencias? El otro día había un informe de Facundo Mack en Telemundo que decía, bueno, por ejemplo, Google tomó la decisión de que no se vea en tiempo real dónde está la gente, dónde están las multitudes, para intentar no ser una herramienta en favor de la guerra y de los ataques. Totalmente. Y ahí, bueno, entra el capítulo de la guerra de la desinformación o la guerra de la utilización tecnológica de herramientas que no están pensadas para hacer ningún daño, pero que pueden ser usadas con fines negativos. Entonces ahí, bueno, el gran cambio, o lo que es más novedoso, por decirlo de alguna manera, es que las grandes tecnológicas han cambiado de actitud. Ya lo venían haciendo, paulatinamente. O sea, están tomando partido. Totalmente. Han abandonado ese concepto de neutralidad tan naif que tuvieron durante tanto tiempo. Hay que recordar que este es un gran conflicto, es un conflicto europeo, es un conflicto que realmente no tiene precedentes en cuanto a que hacía mucho tiempo que no sucedía la historia moderna. Pero sí hay una cantidad de procesos históricos en la última década, desde la primavera árabe, los procesos de elecciones, lo que pasó en India. O sea, hay muchos capítulos de conflictos sociales muy complicados. Bueno, de hecho, en Ucrania, en el Euromaidán, en 2014, hay muchos ejemplos de conflictos, a veces locales o a veces regionales, en los cuales las tecnológicas han estado involucradas por acción o por, sobre todo, omisión. Entonces, en este caso, bueno, la actitud es bien distinta. La actitud es mucho más de salir a marcar la cancha y cada empresa ha tomado decisiones. Vos mencionabas Google haciendo algo que era muy pedido, que era, bueno, desactivar una cantidad de sistemas que funcionan cuando las sociedades están organizadas y están en paz y que cuando están en guerra, obviamente, son usadas como armas en contra. Pero después hay otra cantidad de cosas que tienen que ver con el flujo de la información y, sobre todo, con la verificación del contenido que fluye, que es un poco lo que hablábamos al principio, que ahí hay un punto donde están intentando estas empresas organizar o mejorar las reglas del juego, pero también están cayendo en sesgos o en algunas etiquetas que son bastante peligrosas. ¿Te parece si repasamos las medidas que tomaron? Dale, vamos a verlas un poquito. De forma muy esquemática porque hay más, ¿no? Pero, bueno, Google, vos lo mencionabas, el tema también de monetizar y bloquear los canales de información. Esto ha sido muy criticado, ¿no? Esto de, bueno, de por qué se están bloqueando determinados canales. ¿Qué es considerado un medio público? ¿Qué es considerado un canal de propaganda, no? Y también hay toda una discusión, que obviamente también llegó a Uruguay, como ustedes sabrán, con la decisión de Antel de quitar... La suspensión del canal de Rusia aquí en la plataforma. Exactamente. Y, bueno, Google tomó, de alguna manera, la decisión de desponetizar, por un lado, que eso fue la primera, y después, un poco más allá, hacer este baneo, que también, obviamente, incluye a un montón de otros contenidos que no son oficiales, pero que tienen que ver con influencers, con gente que está, de alguna manera, generando contenido desde el punto de vista de Rusia. Así que, bueno, Google, entre otras decisiones, tomó eso que llamó mucho la atención. Si seguimos en el repaso... De Twitter. Por ahí, Twitter. Bueno, Twitter, ¿qué sucede? Si bien no es la red más masiva, no es tan masiva como Google, por supuesto, es una red muy importante a la hora de generar opinión pública, a la hora de generar presión hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, los bloqueos y las etiquetas a periodistas y a medios... No solo a medios y a contenido gubernamental, sino también Twitter estuvo bloqueando, etiquetando a periodistas. Y ahí también se genera toda una controversia sobre la libertad de opinión, la libertad de prensa. ¿Y qué pasa con esos periodistas que, de repente, son colaboradores del medio, pero, de repente, no es el único medio en el que están? ¿O por qué llegar a ese punto en el cual se los etiqueta como colaboradores? Y eso puede también, desde el punto de vista del mensaje, dar lugar a confusiones o errores y a persecución. O sea, porque mucha gente, no se olviden que las redes sociales, si hay algo que hacen perfectamente y los algoritmos están diseñados para eso, es para, de alguna manera, alentar posiciones ya consolidadas. El bueno y el malo. Sí, y de alguna manera también alientan, sin quererlo o queriendo, posiciones más extremas. Entonces, no es loco pensar que mucha gente vaya a atacar o a reprochar... ¿A tomar represalias contra esas personas? Contra personas que, de repente, de vuelta, la responsabilidad del periodista no va en etiquetarla en una red social. Entonces, ahí, sin duda, que se dio un hecho bastante polémico porque, de hecho, a Twitter fue a las redes a las que más se les pidió que ordenara y que actuara en cuanto a la desinformación, pero quizás no de esta manera. Entonces, también en eso se generó bastante polémica. Twitter, que va a seguir etiquetando contenidos también, pone cuando un contenido está adulterado, cuando hay algún tipo de postproducción o edición, te lo alerta. También lo está haciendo Instagram. Esas sí son cosas interesantes que son importantes para que los usuarios puedan no caer en los errores de todo lo que hay hoy por hoy circulando. Hay técnicas, las hemos comentado acá, el deepfake es una de ellas, que hoy por hoy están siendo muy utilizadas para manipular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, uno puede ver un video y ese video está totalmente editado. Entonces, se saca de contexto y lo que está sucediendo ahí no tiene nada que ver con la realidad. Y eso, hoy por hoy, lo puede hacer una persona con ciertas herramientas. No se precisa ser un gran experto, sino que, bueno, manejando determinadas cosas se puede hacer. A partir de eso se dieron una cantidad de hechos y una cantidad de videos que se viralizaron que los medios han tenido que, todos los que hacen verificación, han tenido que salir a mostrar las explicaciones. Pero, ¿qué sucede? Las redes sociales no enmiendan mucho lo que hacen. ¿A qué me refiero? El algoritmo funciona de forma tal que vos ves ese tuit con ese contenido que subió un X, no verificado de ninguna manera, y te quedás con la percepción de que eso se subió, ¿no? Claro, después el pedido de disculpas, o la aclaración no llega nunca a la misma cantidad de gente a la cual llegó ese video de forma inicial. Exactamente, porque no está pensado para eso. Entonces, los medios ahí tienen un rol fundamental para mostrar, para contrastar y para decir, bueno, esto sí, esto no. Gustavo, veíamos Google, veíamos Twitter. ¿Qué pasa con Facebook? Es otro grande. Bueno, Facebook también tomó medidas de restricciones muy fuertes. A ver, de todas las redes y todas las grandes empresas, Facebook siempre fue la que tomó partido primero, y de hecho, lo vimos con el caso de Trump, como fue la que primero bloqueó y demás. Esa desmonetización también es importante, es parte de las medidas económicas que se están tomando contra Rusia. Y, bueno, un punto muy importante tiene que ver con la protección de la privacidad. Y, bueno, ahí lo que... Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, que ningún usuario ucraniano pueda tener visibles sus amigos, las localizaciones, o sea, un montón de información sensible que de repente, por defecto, muchos usuarios de Ucrania dejaban abierta? Bueno, por defecto, Facebook lo que hace es cerrarla para proteger, porque muchas veces la gente no es consciente de que de repente eso puede ser utilizado como información, ya sea por unidades de espionaje, ya sea por cualquier motivo que tenga que ver con la guerra. Entonces, también Facebook desactivó algunas opciones para usuarios que están en esa zona geográfica. Y, bueno, eso también busca proteger la privacidad de esos usuarios. ¿Qué pasa con TikTok? Que es una red social que uno dice cómo TikTok puede llegar a tener que ver con un conflicto bélico o a influir y es increíble, ¿no? Tiene mucho que ver. De hecho, gran parte de las estafas que se han dado con gente que hace, que falsea, que está allí, que pide ayuda, entonces ponen un link con donaciones y la gente dona y es todo falso, gente que no está ni en Ucrania ni que tiene que ver con el conflicto. Eso es terrible, ¿no? La cantidad de fraudes que se están dando. Eso pasó mucho. En todas las redes, pero en TikTok particularmente, sí. Y después hay una cosa con TikTok que es como, que también lo amplio al resto del abanico, pero que me parece que tiene mucho que ver con el tema del lenguaje. ¿Qué sucede con todo este conflicto? Bueno, hay una tendencia a la simplificación de un montón de cuestiones. Es un conflicto complejo, es un tema que tiene que ver con lo social y con lo político y que viene arraigado y no es que explotó ahora y no había nada. Hay todo un contexto, ¿no? Que mucha gente no conoce. Y TikTok, de alguna manera, con el lenguaje que tiene, con la rapidez, con la velocidad y con el estilo de la sátira, del humor y demás, muchas veces tiende a minimizar un montón de esas cosas. Todas las redes también lo hacen porque, bueno, Twitter son 280 caracteres. O sea, no estoy diciendo que solamente sea TikTok, pero sí, TikTok es como el ejemplo más claro en el cual... Hasta cierta analización, si se quiere. Exacto. Quizás sin quererlo, pero termina por el propio lenguaje de la red siendo así. Entonces, es muy importante que no solamente haya bloqueos a esas cuentas que comenten fraude, sino también que esos contenidos que se vinculan con la situación de la guerra tengan etiquetas, haya un control mucho más estricto y se le pide a TikTok que, bueno, que de alguna manera demuestre que por más que sea una propiedad china, va a mantener una neutralidad también en esto. Y además pensemos que el perfil de usuarios, muchos niños, adolescentes que están viendo también contenido que se están informando de la guerra. Y muchas veces lo que ven es, hay un ejemplo que es tremendo que terminó lamentablemente llegando a los medios tradicionales por errores humanos también que hay. Hay que reconocer y hacer autocrítica que a veces la prensa y los medios también se han equivocado. Nosotros equivocamos. Muchas imágenes de videojuegos, o sea, cinemáticas de videojuegos que realmente uno las ve a simple vista en un TikTok rápido y piensa, porque así te lo hacen creer, que es un ataque. Entonces, hasta dónde la realidad, hasta dónde la ficción, esta es una guerra que está sobreinformada y en esa sobreinformación lo que, bueno, un poco hay que tratar de hacer es dudar un poco más de todo, ¿no? Ir a las fuentes más confiables tratando de buscar esas campanas. Bueno, en esto que decís por último y cerramos, de ir a las fuentes confiables siempre lo decimos, pero por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran colaborar, hay un montón de canales oficiales de organizaciones internacionales con muchísima trayectoria que están dando ayuda y están pidiendo colaboración, pero ir siempre a la fuente, a inicial, ¿no? A los canales oficiales para no caer en... Sí, y confiar más que nunca en los medios de comunicación. De hecho, hay un estudio que muestra cómo en Rusia han subido también las búsquedas de la visión de los medios internacionales, por más que los bloqueos y las restricciones son muy grandes, está demostrado que los rusos están también tratando de informarse. Claro, porque allí les cuentan los que quieren contarles, pero qué pasa afuera. Exactamente, qué pasa afuera y bueno, los medios acá tienen un rol fundamental. Hay otras cosas que sucedieron que después las vamos a seguir repasando sobre la semana que viene y bueno, viendo cómo evoluciona esto porque da para muchísimo, pero bueno, nos quedamos con estas recomendaciones para que ustedes las vayan siguiendo. Buenísimo, Gustavo, la seguimos, me encanta, es un tema que realmente es muy interesante. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Dale, nos vemos. Compañeros, siguen por ahí ustedes. Gracias. gracias Lu. Increíble, ¿no? Cómo se juegan varios terrenos el tema de la guerra y sobre todo quedé asombrado con el tema de TikTok con respecto a las estafas, ¿no? Los oportunistas están a la orden del día, ¿no? Aprovechando cualquier situación para poder sacar un beneficio. Bueno, se viene...